Ya es oficial Antonio Rüdiger es nuevo futbolista del Real Madrid ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo El Real Madrid en el día de hoy ha hecho oficial, mediante un comunicado, la llegada de Antonio Rüdiger, defensa central alemán de 29 años que llega libre procedente del Chelsea, por lo tanto al Real Madrid no le supone ningún coste su traspaso Antonio Rüdiger firma por 4 temporadas con el Real Madrid Tiene 29 años Antonio Rüdiger, un refuerzo para la defensa creo que muy pero que muy bueno para cualquier equipo un futbolista que había sido de los mejores centrales del fútbol europeo en las últimas temporadas muy bien al corte, buen posicionamiento sobre el terreno de juego, un futbolista muy físico que ya le dimos pues lucirse por ejemplo en esa ronda de cuartos de final eliminatoria contra el Real Madrid hizo un soberbio partido de vuelta que le ha hecho pues finalmente que el equipo blanco vaya por su fichaje no pudo el Chelsea renovar a este futbolista debido a la situación que tenía un poco de bloqueo ante la salida de Abramovic del Chelsea, ante la compra del equipo por un nuevo propietario pues finalmente el equipo blu no pudo moverse en mercado, no pudo ofertar para que renovara Antonio Rüdiger Tuchel quería que siguiera pero finalmente no pudo ser, Rüdiger se marchó en el Chelsea estuvo desde el año 2017, acababa contrato este año, llegó procedente de la Roma en el Stuttgart, en la Roma lo hizo bien, internacional con Alemania ya cuando estaba en el Stuttgart y finalmente pues se ganó su fichaje por un Chelsea que en su día pagó 35 millones de euros ha jugado mucho en estas últimas campañas en el Chelsea, es cierto que tuvo problemas con Antonio Conte a su llegada pero luego la cosa fue mejorando para este Antonio Rüdiger que pese a que alguna campaña sí que no pudo jugar tanto por culpa de una lesión, bueno finalmente sí un jugador recurrente titular en los últimos años en el Chelsea, sobre todo en ese planteamiento más reciente por parte de Thomas Tuchel que le dio la Champions League la temporada pasada, dirigiéndose como un central fundamental para ese equipo y lo he dicho, uno de los mejores defensores del fútbol europeo ahora sí pone punto y final Rüdiger a su etapa en el Chelsea, se muda a España, jugará en el Real Madrid el equipo blanco gana así otro recurso defensivo importante, ya tenía David Zalava que el año pasado llegó libre al equipo blanco y con esta llegada de Antonio Rüdiger pues apuntala un poco la defensa, parece que Marcelo pues se marchará del Real Madrid ahora David Zalava podrá jugar en ese lateral izquierdo también, como hacía o como hizo mejor dicho en el Bayern de Múnich, será pues un poco la alternativa a Fernand Mendy en ese costado pudiendo jugar también David Zalava como central y bueno pues Militao y Rüdiger pues parece que puede ser la pareja titular de este Real Madrid, dos buenos futbolistas, supongo que se mantendrá Nacho y habrá que ver qué pasa con Vallejo, si el Real Madrid le conserva como también alternativa en defensa o finalmente tira con siete defensas, por así decirlo, con Alaba haciendo esa posición de lateral izquierdo y también de defensa central lo normal es que siga Vallejo y que tenga ocho defensas el Real Madrid y más bien un poco también lo larga que es la temporada y también más bien un poco pues que Vallejo ha rendido bien en estos últimos partidos del Real Madrid cuando ha tenido pues opción de participar pero bueno creo que es un gran fichaje, el fichaje de Antonio Rüdiger también le da al Real Madrid la opción, si quisiera, de jugar con tres centrales porque es una situación que domina las mil maravillas también en el Chelsea y bueno que yo creo que es un gran movimiento de mercado una oportunidad que estaba clara como es la de Antonio Rüdiger uno de los centrales más codiciados en este mercado cierto que acababa contrato pero cierto también que era un futbolista que había que convencer que había que llegar a un acuerdo con él y el Real Madrid pues lo ha hecho andaban tras su fichaje varios grandes de Europa pero finalmente pues el Real Madrid ha conseguido pues cerrar el acuerdo con el futbolista por lo tanto así su llegada libre al equipo blanco donde coincidirá por cierto con Toni Kroos que ha sido compañero suyo de la selección de Alemania o también con Eden Hazard y Thibaut Courtois con los que coincidió en el Chelsea mejora yo creo que así la plantilla el equipo blanco con la llegada de Antonio Rüdiger mejora su defensa con el fichaje de este futbolista de rendimiento inmediato que firma por cuatro temporadas y es oficial el próximo lunes 20 de junio será presentado como nuevo futbolista del Real Madrid el internacional con Alemania y me gustaría conocer tu opinión respecto a este fichaje qué te parece, qué opinas tú, te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos, chao chao, adiós Invincible